¡Mendoza! ¡Mendoza! Y la palma está arriba ¡Mendoza! ¡Enviva! ¡Y toma pavo! ¡Qué! ¡Está grand不用 pequeña! ¿Dónde está la mujer social? ¡La palma está arriba! ¡Y todos los borrachos arriba! ¡Qué! ¡No! ¡No! Ya no me voy a soportar A vosotros me robar ¿Por qué no le confesar con detalle le contás? Dije alguna que otra vez soy el dueño de tu piel Pero más de una vez de tu juego me cansé Amor, amor, ya no pienso medicar un pedazo de tu ser ¿Qué te hago a desequir? ¿Quién te cree que sos? Y contaré en el hotel donde cúzame de ayer Y te goza, te hice mirar Ya que eres titular de su plenilla jugué Hasta nunca y buena vida Como mañana me hice en la boca Pensar Cuando mañana te quité la ropa Y no diré si a mi mujer es venenosa De eso me cansé Y desde hoy Que te acuerde Soltero, soltero, soltero Las palmas arriba Arriba, che F balcony en la boca No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién te...? Las manos en el aire no son... ... pero hasta la noche Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón, palmas arriba a ti. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón, palmas arriba a ti. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón, palmas arriba a ti. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón. Mira como son las cosas, otra vez yo. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mira como son las cosas, otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de tanto, acertándote a la libertad Y curarte mi amor, frente de Dios, la de ti Y el amor de nos va, y todas las palmas arriba Arriba soltero Y vamos con las palmas arriba Vamos en vivo esta noche Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta volver ya a hablar Todo está bien, aún sigo con mi mujer Si pudimos entender, y todo está mejor Mis hijos se están muy bien El nene que es el más chico, cumple su octavo mes La nena ya va a sudar, parece que le va bien Siempre se saca a diez, no es un parado Y mi laburo es agua, y no me puedo quejar Me está por acender Fui caminando a Luján Fiego chido también Y por poder recer, tenías que saber Pero decir verdad de cosa El motivo de mi caratá, es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta de querer fumar Pues agua en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esa vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que eso es vivirá Como dice conmigo, dice Si me leguí Pediría que estés junto a mí Mi vida es tan malo de Dios Y por suerte mi pelo, campeón Quería que lo sepas Y te quería agotar Que se me acaban las horas En ese lugar Te voy a ensayar Y todo con las palmas arriba Amigos ¿Dónde están los solteros esta noche? Y arriba, y arriba, y arriba El que no hace palmas Lo tienen cagando en la casa Las palmas arriba y arriba Bueno, principalmente Nos hubiera encantado tocar Un poco más temprano, eh Sépanlo, eh Se hizo tarde Algo pasó en la organización Que estamos tocando A las cinco y pico de la mañana Bueno, podía pasar Podía pasar Acá estamos Solteros, solteros Las palmas arriba y arriba Saludos, hermanos Tenemos ahí Saludos, hermanos A todos los pibes y las pibas Gracias Por el aguante La gente del fan Gracias Se agradece la vuelta A los pibes allá en fondo Al amigo Esteban Gracias, amigo Te queremos mucho Gracias, mamucho Al amigo Esteban de años Gracias por el aguante Y sigue, 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 sigue Che, cara, verá Para que le contaste a los solteros Dale las palmas arriba, dale Goal Goal Y tu amo vamos Goal Está junto en orgellas Goal Y la palmas arriba, arriba y arriba Goal La alta Colocando a conmigo todo el infierno Y el avión da Es mas, amenzando de no volver Y una vez más A todo ese circo ya me nací Que soy el peor, que vivo mintiéndome, no hago bien Si digo que el cielo se asude con más y no me crees Que vivo de fiesta, que soy al revés Que vivo de noche, lo soltero como dice fuerte Tener razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantaba, por eso me voy, por eso me voy Y mañana ya ya, pero ahora me voy, ahora me voy Todos los solteros con las palmas arriba Y yo pa' todo, y yo pa' todo Y yo pa' todo, y yo pa' todo, y yo pa' todo Y yo pa' todo, y yo pa' todo Y yo pa' todo, y yo pa' todo Que soy el peor, que vivo mintiéndome, no hago bien Si digo que el cielo se asude con más y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujer, Diego, que soy al revés Que vivo de noche, lo soltero de esta noche, nada me dice Tener razón, por eso me voy Tener razón, por eso me voy Y no me aguantaba, por eso me voy Te voy a enseñar, pero ahora me voy Seguimos en vivo Las manos arriba, 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 arriba Felices de estar acá festejando esta fiesta con ustedes Gracias por el aguante, por la espera Seguimos así, dale Creo que tenemos que echar la verdad Porque me haces Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundense al amor Como una estúpida opresión Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy Mejor me voy El que no hace palma Lo tienen cagando en la casa Dale, 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 perro No me voy Ojalá No me voy No me voy No me voy Creo que tenemos que yalar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal y no es normal y si te busco no me está si a veces con las profundas del amor con el subidao si a veces es un malo que valer como mujer yo te quiero mucho en los grandes pero conmigo no dudes si yo lo soy tu gran amor me voy me voy andas andas no me vas dejame en paz porque tu mentiras me haces mal prefiero pelarme solo canta fuerte andas andas no me vas dejame en paz porque tu mentiras me haces mal prefiero quedarme solo una vez más soltero soltero las palmas arriba y arriba y arriba dale che tu amor esta puerta no te da sin cien sin cien me goza na 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 creo que tenemos que llalar quiero que me diga la verdad porque me haces mal porque me haces mal y no me parece muy normal sobre quien te llamo te alegras y si te busco nunca estar si quiero decir nomadame pero no conjuntas el amor con una estúpida obsesión me haces hace que valer yo te quiero mucho lo sabes pero conmigo no jugues si ya no soy tu gran amor mejor me voy como dice a nadie no me va dejame en paz porque tu mentiras me haces mal prefiero quedarme solo solo y no aguanto más caer en paz porque me haces mal prefiero quedarme solo soltero 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 las palmas arriba y arriba y arriba el que no hace palmas lo tienen cagando en la casa que feo que feo que feo las chicas solteras levantan la mano y arriba y arriba una cosa es ser soltera otra distinta es andar sola de joda eh no vengan a mentir guachas de mierda eh la verdadera soltera la verdadera soltera es la que no tiene compromiso con nadie la que no le importa estar mirando la hora la que esta de joda con sus amigas acá por ejemplo y las palmas soltero pirata pa arriba mamita movela 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 saluditos amor lo tenemos ahí continuamos a la gente de modo vivo chatti cerrando a todos los pibes gracias por el aguante se agradece la buena onda se va el chito en el sonido un abrazo grande para él gracias por los pibes gracias se agradece la buena onda gracias soltero soltero las palmas hey de que te quiero besar te quiero amar te quiero dar te quiero dar te quiero dar y creo que te voy más lo canso lo canso lo canso de tu boca quiero que mamá te cuelte y no te vayas y no te vayas de mi ese beso no te importa pero tu no me queda regálame una noche más una noche más una noche más y si palmas arriba y arriba y arriba y arriba se romperás te puedo tanto caminar y se pasó de fría No puedo sacar de mi mente, pero es verdad Una vida sin vos, pero sin vos, hay dolor Y no hay más, de que nunca vas a volver Pido por última vez, que a mí te llegue el lugar Te quiero besar, y sé Y que no me te pongas toda, y solo dame un beso de tu boca Quiero que me abrazes fuerte, y no te vayas de mí No te vas a más de importar, pero no me hagas la p*** Regalamos una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Qué cosa! Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Todo mi amor Los hinchas derribe, derribe, las palmas arriba y arriba Los hinchas de boca, de boca, las palmas arriba y arriba ¡Ahí seguimos! ¡Saluditos manos! A los pibes, las pibas, gracias por el aguante, loco Gracias por estar Los hinchas de arriba, las manos arriba, che ¡Marianos! ¡Los hinchas de boca, de boca, de arriba, 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 arriba! ¡Seguimos así! ¡Vale! ¡Croma! 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 ¡¿Qué? ¡Esta junta norteña! ¡Y todas las palmas arriba! ¡No me siguen, así lo veo! ¡Palmas arriba! ¡Los solteros, solteros, las palmas! ¡Y hoy! ¡Los solteros, solteros, las palmas! ¡Y el que no debes con la mano! ¡Es un corcheto amarrado, las manos arriba! ¡Oye en brava, correo, fui! ¡Y hace mucho! ¡Yo no se le pasará! ¡Algo me anuncia el corazón! ¡Hole, mi sola soy! Me he buscado el lugar en ti Lu handa de ti, daré de tu Diciendo que te cucharás ¿Por qué nos va a regular tu鍋a? ¡Solteros, solteros, bailando, bailando las palmas! ¡Arriba, arriba! La que tiene la limitación, prueba, prueba de tu traición La que tiene de ti, y que pa' que pa' que Conecta a las mujeres solteras a no ser La que tiene la limitación, prueba, prueba de tu traición La que tiene la limitación, prueba, prueba, prueba de tu traición El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba A temprano a correr a fin Y hace mucho, ya no sé lo que pasará, algo me dulce el corazón Aún y mi sol, me ha gustado hacer de ti Una carita de todo, siento que te casarás El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba La carita de todo, siento que te casarás El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba El que no levanta la mano es un gobernador, las manos arriba Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Agradecido con todos ustedes por la espera, por aguantarnos. Como dije recién, nos hubiese gustado tocar un poco más temprano, ¿no? Poquito, poquito, pero bueno, es el horario que nos toca. Y las palmas arriba, fiesteros. El que se fue a la casa es porque no lo dejaban salir hasta tarde, ¿no? ¿A quién lo dejaron salir hasta las 5? ¿Quién salió controlando el reloj? ¿Él no sale? ¿Saliste hoy porque saliste con ella? No seas hija de puta, boluda. Encima de ella dice, él no sale, él no sale. Yo lo conozco a él, ¿eh? Y él sí sale, ¿eh? Y lo soltero con las palmas arriba y arriba. El que se quedó hasta esta hora porque le gusta la joda. ¿De acá a dónde vamos? ¿A tu casa? ¿En serio? Banda completa, ¿eh? Hacemos unos temas. Conmigo sola. Te vas a meter en quilombo al pedo porque yo... Soltera, soltero, soltero. Las palmas arriba. Seguimos tocando. En vivo. De este lado la chica, la chica, soltera, soltera. Calmate, 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 ¿eh? Calmate, boluda, ¿eh? Mirá que estás loca, estás loca. Y no sos soltera, ¿eh? ¿Sos soltera? Esa seña que... ¿Cómo fue? Me hizo así. ¿Qué pasó? ¿Un poco de todo? ¿Estás loca? Las palmas arriba, mamita. Arriba. Saludos, mono. Para Greta, la intendenta. Y todo su equipo. Obvio, claro. Le mandamos un abrazo grande. Por el aguante, por la bienvenida que nos dio. Desde temprano nos atendieron muy bien. Ahora el enemigo Brian, que estamos acá, gracias a él también. Y las palmas arriba. Cuando quiera. ¡Jamo, Mojito, Bonano! Vale, que nos fuimos. ¡Chive! ¡Arriba! Y las palmas arriba. Y tomamos. ¡Esta es una herida! ¡Sigue! 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 ¡Que se haga el día, nomás! ¡Estamos sentidos! ¿Cómo le dicen? ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Adiós! 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 Llegué otra vez, te buscaré y te esperaré Y para hacerte otra vez mi mujer, yo sé muy bien Que pasará por tu vida muchos más Pero hoy te llamaré y te resolverás Espérame, voy para allá Gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga Las manos arriba, Che Sí, pensando en ti Ninguna herida sana sin dejar cicatriz En el final, todas las manos arriba, todas las manos arriba Todas las manos arriba, arriba, arriba El que no hace palmas, un anti-fiesta esta noche Estoy así confié la madrugada Y ahora ríen los pedos de mí Sé que no hay cosas, no hay otra cosa que pensar en ti Llegué otra vez mi mujer, yo sé que no hay otra cosa que pensar en ti Y ahora un solo, te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora un solo, no, 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 no Y ahora, lloro, lloro, y no me animo a medirte que vuelvas y la palma lo firme darte. ¡Hacia! ¡Una más! ¡Con una más! ¡Seguimos el sentido! ¡Bueno! ¡Seguimos el sentido! ¡Seguimos el sentido! ¡Ale! ¡Ale, viejo! ¡Seguimos el sentido! ¡Seguimos el sentido! ¡Gracias a los pibes de sonido de corazón! ¡Modo Vivo! Charly, Cerrando, Mananja. Toda la gente que hizo posible que estemos acá esta noche. Gracias de corazón, Pienguito. Gracias, perro. Todos los pibes, las pibas presentes. Gracias! Para Glenda, la intendenta. Gracias a Glenda de corazón. Muchísimas gracias por hacernos parte de esta noche. ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Anaí quería cantar, Anaí con nosotros. Quería cantar. Que venga al escenario que quiere cantar con nosotros. Ella lo pide, ella lo tiene. Cuando quieras. ¡Dale! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Quiero que tenemos que llorar. Quiero que me digas la verdad. Tú nunca haces mal. No me parecen más normal. Siempre que te llamo te negas y siempre busco la ofensión. Si ya no soy, tu gran amor, mejor me voy. Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si me fruto nunca estás Y si no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión No te va a leer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero contigo no crees Y ya no soy un gran amor No me volviste No aguanto más Andate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Andate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo Arriba, arriba 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 Loco Quinto Vamos Esta cumbia norteña Papá Sigue 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 No Me parece muy normal Siempre que te llamo te negar Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión No te va a leer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no me ves Si ya no soy Tu gran amor Mejor Me voy Y si te No aguanto más Andate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Andate, no vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo ¡Un aplauso a ti! Muchas, muchas gracias El aplauso para nuestra amiga Que se animó a cantar Anaí, gracias hermanita Porque están con nosotros Y las palmas arriba y arriba Arriba ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo al sol? ¿Tienen miedo que salga el sol o no? Amanecemos cantando El que le gusta la joda las palmas Arriba 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 Nosotros no tenemos apuro Nos vamos El que no hace palmas Lo tienen cagando en la casa Arriba Arriba Para Patrick Que cumpleaños esta noche También Para Pame Para Diego Que no tiene apuro Dice Diego no tiene apuro El que no tiene apuro El choper El choper no tiene apuro Dice No hace el apuro ¡Che, calavero! ¿Para qué le contaste? ¡Dale! Ahora te vas Amenazando que no volvés Y una vez más A todo este circo ya me enojé Y si le veo Que vivo viviendo Que no estamos bien Si digo que el cielo Se atura y confía Y no te ves Que vivo de fiesta Que soy mujer O que suele ver Que vivo de noche Dale que nos viva Tienes razón Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Y no me aguantás Por eso me voy Te voy a enseñarme Ahora me voy Ahora me voy Por eso me voy Sí Vale Tú Sí Hijo Por eso me voy Que viva Que viva Soltero 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 No puedo ver Arriba La 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 DJ Ahora te vas Amenazando que no volvés Y una vez más A todo este circo ya me lo sé Y si el peor Que vivo mintiendo Que no te hago bien Si digo que el cielo Y no me crees Tengo de fiesta Que soy mujer Al revés Que vivo de noche Y si Y si Y si Y si Tienes razón Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Y no me aguantás Por eso me voy Te voy a estar acá Pero ahora me voy Gracias Me fui Los quiero mucho Gracias Adiós